El avance del coronavirus. Según los datos más recientes, más de 400.000 personas están infectadas y hay más de 18.000 muertos en todo el planeta. En Estados Unidos hay 14 estados en los que hay cuarentena. Esto afecta a unas 160 millones de personas, es decir, la mitad del país en cuarentena. ¿Cuál es el daño que ocasiona el coronavirus en los pulmones? Sí, efectivamente, el coronavirus puede tener un efecto muy serio en los pulmones. Pero primero tenemos que entender un poco acerca del virus. El virus es un virus citotóxico. ¿Qué significa eso? Es una palabra muy grande. Que esencialmente tiene una célula huésped. Esa célula huésped, al replicarse, mata la célula. Así que si hay una infección en los pulmones o una neumonía, entonces puede haber un daño en las células, en el órgano de los pulmones. Pero recuerda, la mayoría del coronavirus va a ser de las vías respiratorias superiores. O sea, la nariz, la garganta, la tráquea. La mayoría no van a ser en los pulmones. Pero en los casos donde sí hay en los pulmones, es como dejar una cicatriz. Y tal vez esa cicatriz puede ser muy grande y tener unos efectos a largo plazo o un tipo de fibrosis en los pulmones. Doctor, hay algunos síntomas nuevos de los que se ha estado reportando en los últimos días. Por ejemplo, pérdida del sentido, del olfato, del gusto, diarreas. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, esos son unos síntomas muy interesantes. En muchas personas se han visto, ya sea en China o en Europa y también aquí en Estados Unidos, donde los únicos síntomas pueden ser la falta de gusto o la falta de oler. Entonces, la mayoría de pacientes van a tener síntomas leves del coronavirus si tienen esos síntomas. Pero lo importante es que en algunos casos puede ser el único síntoma que tienen las personas. Estados Unidos es ya el tercer país con más casos en todo el mundo. En México, según los datos oficiales, apenas van 360 casos, más o menos. Las autoridades están tranquilas. Y miren cómo se ve eso en la frontera. Estados como California tienen más de 2.200 casos. Si te comento que en la conferencia de prensa el día de hoy, el secretario de Salud, el portavoz de la Secretaría de Salud anunció que son 405 casos ya de personas contagiadas. En Italia, después de dos días en los que la mortalidad iba a la baja, hoy otra vez creció el número de muertos. 743 fallecidos en un día. La región de Lombardía es la más afectada. Las medidas son extremas para los residentes que salen a comprar lo necesario en los supermercados. Ahí les están tomando la temperatura al entrar. Lo que ocurre ahora en Europa de alguna forma es una mirada al futuro. Es lo que podría ocurrir en Estados Unidos o en América Latina si la epidemia sigue creciendo como lo ha hecho hasta ahora, si no se toman medidas. Y yo no sé cómo decirlo más veces. No sé cómo podéis vosotros ayudarnos los medios de comunicación con la cantidad de gente a la que llegáis. Jorge Javier, tenéis que decirlo. No tenemos materiales. Otra cosa. Están limitando los equipos, perdón, los equipos de protección individual, las mascarillas. Esto es alarma, no sé. Las mascarillas, hostias. Que es que tenemos personas mal y otra medicina ahora mismo. Tú sabes la impotencia que es tener una mujer que te entra ahogándose como tuve la otra noche, que ya está entubada y gravísima, y ve a su hija y ver que es que no hay medicación para esto. No hay nada. Hay una sala enorme, hay una planta cerrada entera, que parece aquello como las películas de terror. Que ahora está mi mujer allí de guardia y es que... No sabemos ya qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y que os toméis esto en serio. Que yo el otro día escuchaba a la gente que va a trabajar en la radio y la otra en su casa decir que evitéis lo máximo posible. Es la única manera de cargarse esto. Y después la solidaridad arreglará este país económicamente. Que yo el otro día escuchaba a la gente que va a trabajar en la radio y que va a trabajar en la radio y que va a trabajar en la radio y que va a trabajar en la radio. ¡Gracias!